Rancho El Dorado, 15231 Saúl Postoc y Promociones Morales presentan Gran Jerepeo Baile, sábado 11 de Agosto Las mejores ganaderías con sus torazos de reparo Rancho Los Imbatibles de Chuy Morales Las máquinas de reparo de Rancho Los Tres Reyes Los voladores torazos de Rancho Las Palomas Y los bravísimos toros de Rancho Los Caporales Para los jinetes más perrones y picudos del momento Jimmy de Zacatecas, Panda de Guanajuato Conejo Junior de Huetamo Michoacán Títere de Acapulco Guerrero Angelito de Guerrero Veneno de Tomatal Potrillo de Jalisco Gallito de Quiroga Chuy Rosas y muchos más En la tarima musical toca el Grupo San Marcos de Tierra Caliente Grupo Legítimos de Tierra Caliente Gratis, gratis hasta las 6 de la tarde Ricos y sabrosos antojitos Ambiente 100% familiar Nos vemos este sábado 11 de Agosto En el Rancho El Dorado Invita Promociones Morales